¡Sanfum y yo acabamos de llegar a la fortaleza! ¡Ni rastro de enemigo! Ya charlarás después con tu mujer. Tenemos trabajo que hacer. Gente que matar. Vuestras fuerzas ya se han enfrentado a mí. Puede que mis poderes no estén al completo. Pero ya veis que tengo amigos. Es el guerrero del que nos advirtió su cero. Nosotros acabaremos el trabajo. ¡Beléa! Round 1. Fight. ¡Beléa! 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 ¡ Nagiark! ¡Suscríbete al canal! 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 Al menos han opuesto más resistencia que tus maestros. ¡No me pongas a prueba, Sansun! ¡Debí haberte matado en la academia! ¿Por qué no lo hiciste? ¡Sansun! ¡Tus traiciones acaban aquí! Round 1. ¡Fight! T-"¡Ar plate, ¡sansún! ¡Párate, baratie, 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 barous eeftinsor! ¡Sansun! ¡Ar une veel deckés! ¡Yaaah! ¡Vaminen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lo has derrotado Me has defendido No creas que he disfrutado Te debo mi gratitud Ahórrate tus patéticas gentilezas Si no fuera por Darkhan Te mataría ahora mismo Hemos cumplido nuestro objetivo Debemos volver con los demás Nosotros tampoco hemos podido detenerlos ¿Cómo es posible? Fue uno flacucho Vestido de morado y con el pelo verde Es más fuerte de lo que parece Ya he luchado antes con él Un bufón con la cara desencajada ¿Un payaso? ¿Os ha derrotado un payaso? Tal vez sea lo que tú dijiste, Sansun El flujo de energías provoca desequilibrios No hace falta que me excurses Y tampoco necesito tu aprobación Tranquilo, Kano Este no es el momento ¿Crees que tú le habrías vencido? Si no puedes libertadme a mí Eso ya lo veremos ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Darkhan! Así que queréis destruirme? ¡Bien! Envíos a vuestra vida, desotad vuestra violencia. Con la ira fluyendo en sus venas, Raiden y sus aliados combatieron a los invasores con un júbilo diabólico. Pero una vez que el polvo se disipó, se hizo evidente que ningún bando había ganado. Los pocos camaradas todavía en pie trataron de liberarse de la insaciable sed de sangre.